¿Todo bien? Hoy estamos con una propuesta nueva, absolutamente nueva, con la campaña de Un Trato por el Buen Trato. Nos invitaron a participar y pensamos en algo que realmente les copia a los chicos, porque ya el afiche, la propuesta que teníamos antes ya caducó, ellos están todo el tiempo con la tecnología, no hay mejor manera para mí que la música para transmitir, para conectar, así que pensamos esta vez en un rap, algo bien en el lenguaje de los chicos, lo compuso y lo grabó en el estudio Martín Torres, el M, que es la estrella de nuestro video, él hizo la letra, él hizo todo, nosotros solamente le dijimos de qué temática, trabajamos hoy sobre las emociones, así que los chicos van a escanear el código QR que está en nuestro stand, eso los va a llevar al canal de YouTube de Mutual de las Comunidades, ahí van a disponer del video y de la canción, y sobre el contenido de esa canción, van a poder participar del Cajut con su celular, que es un juego en el cual ellos van a tener que ir respondiendo preguntas, el que responda en menor tiempo y de manera correcta, se va a ganar un premio. Esa es nuestra propuesta para el día de hoy. Un trabajo previo importante. Sí, un trabajo grande, de mucho tiempo, de muchas horas, de la gente que también vino a filmar el video, las bailarinas, cuidar cada detalle, porque estamos siempre trabajando y hablando con menores, entonces autorizaciones para que participen, autorizaciones para difundirlo, bueno, es un trabajo grande, pero lo hacemos siempre con la misma convicción de llegar a los chicos, de trabajar con ellos, y en este caso las emociones, Diego, que no es un tema menor, no solo a los chicos, a los chicos y a los grandes, nos cuesta determinar qué nos sentimos, qué nos pasa. Detrás de ese enojo, de esa ira, de esa frustración, hay algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay? Hay que trabajar sobre eso que está escondido detrás de cada emoción, que no existen emociones ni buenas ni malas, todas forman parte de nosotros y todas nos ayudan a entender qué nos pasa, justamente. ¿El rap quedó para llegar? Ay, no, no sabes lo que es. Que te lo diga yo, bueno, es como medio redundante, pero yo estoy emocionada, fascinada, con todo el conjunto de trabajo de Un Trato por el Buen Trato, porque ha quedado un producto de calidad profesional, realmente. El MC pasó con esto, y todos sus amigos que vinieron a hacerle el aguante, las bailarinas del estudio de Mel y Primo, que también le pusieron su magia, su arte al video, ya lo vas a ver, quedó precioso. Estuvimos viendo ahí en pantalla dividida en plataformas digitales de la radio, ¿esto significó también coordinar tiempos, la música, la letra? Todo. ¿Todo producción propia? En tiempo récord le pasamos la temática a Martín, Martín se puso, hizo la canción, en cuatro días estábamos grabando en el estudio de Juan Cruz Reynoso, en Carnerillo, bueno, y también contrarreloj para ver cada detalle del video, teniendo en cuenta que todo esto nosotros tenemos que hacerlo, complementándolo con nuestra tarea diaria administrativa en la oficina. Es algo que lo encara Mutual de las Comunidades, lo hacemos desde el grupo de mujeres, pero, bueno, lleva un montón de tiempo, entonces hay que lograr complementarlo. ¿Qué hay en relación al trato por el buen trato, el evento para octubre, noviembre? Lo estamos pensando, también estamos tratando de pensar en algo nuevo, en algo distinto, ya que no sea la vacunación tradicional que veníamos haciendo. Siempre estamos pensando en algo que le llegue más a los chicos, que ellos se sientan más identificados, que se sientan atraídos de venir, de participar. Así que, bueno, también filmamos en Doctor John, que va a inaugurar esta noche, me parece, va a reinaugurar. Así que está buenísimo, nos cedieron el lugar, las instalaciones. Me parece que va a la plaza, el lugar ese donde están las luces, que está precioso. La iglesia, digo, han utilizado espacios bien de desa. Sí, bien de desa y bien característicos de la juntada de los pibes, de los chicos. Es Doctor John, es la plaza, es los lugares donde ellos se juntan, donde están siempre, digamos. Muchas gracias a vos, porque siempre sos el primero y casi el único que está difundiendo, presenciando y apoyando cada uno de los eventos que hace Mutual de las Comunidades. Muchas gracias.